Se salvó los Estados Unidos en su partido de ensayo contra Brasil. Primero, el jugador más valioso del partido Christian Pulisic logró un empate, que si no fuera por Christian Pulisic, los resultados serían a favor de Brasil. Pues Brasil, y Estados Unidos, Brasil salió más o menos fuerte. Por el momento también, Greg Berhalter tiene su trabajo como entrenador por el momento, lo tiene por el momento. Pero esto no significa que Estados Unidos está fuera de peligro. Bueno, Estados Unidos debe ponerse fuerte y concentrarse en todas las esferas y dejar de recortar sobre Christian Pulisic. Pues un equipo es un equipo, no es una sola persona. Y deben buscar la manera de coordinar todos los jugadores en la Copa América Comebol contra Uruguay, contra Panamá y contra Bolivia. Pues aún Bolivia puede ganar un partido contra los Estados Unidos siendo la cuerda floja del Comebol. Estados Unidos, con las estrellas y barras, están listas para ese reto. Estamos por ver. Desde nuestras oficinas en Puerto Rico, les habló Roberto Regalioso, de Noticiero de RCAG. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Si es la disposición del Señor.